Ceremonia Araba y Baba Taiwo nos dará una bendición para Iletuntún, México, Guanajuato y Ciudad de México. Adiós. Muchas gracias, Baba. Gracias por todo. Saludos para Giovanni Fatayo, mi hermano. Gracias, ien. Callao. Que fajam se nos respondellos de con amigos. También en las 7 horas mitos de Hierro. Que les chantan bien los años. Los desechores van a ser dedicadas a los demás. C UWOI y governments. Tu hermosoache,veja damos Hielo, ンデ al completo". Gracias. Gracias, mamá. Amor, tú puedes. Eso es Benny.